¿Cómo van a balancear ese boludo? Lo que no va a recibir el gobierno. Este es el país de las maravillas y aquí todo, ¿verdad? Ya el daño lo hizo votando empleados. Eso no hay quien lo arregle, ¿no? Lo que pasa es que ahora votan de tres en tres para que entonces la prensa no se entere. Porque eso, mi esposo trabaja en obras públicas y hace dos meses votaron a tres empleados. Obviamente tres personas son insignificantes y pues la prensa no va a llegar para tres empleados más. Ay, quisiera no saber si ese dinero que te van a dar en diciembre, ¿qué va a pasar después? ¿Rendirlo? ¿Cómo te va a afectar eso? Ay, es verdad que se dé ese cambio que él quiere dar. Es verdad porque dice que va a dar un aumento. Si de ese aumento, en verdad, y no, porque él dijo que no iba a quitar nada, ni a descortar nada para diciembre. Y la reforma, en verdad, si se da mejor, yo creo que a mi hija también apuntarla ahí. Porque ha hecho, es buena, en verdad es buena idea. Pero nada, vamos a ver si mete mano y hace eso, pues, amén. Y para adelante. La economía dice que está mala, pero yo no la veo mala. Y si la economía tuviera mala, no estuviéramos aquí. Sí, verdad, no estuviéramos aquí. Normalmente estamos acostumbrados a que el gobierno nos quite. Llevábamos ocho años, más dos. Todo salía del empleado público hacia el gobierno. Ahora anoche nos dieron una noticia que por fin el gobierno nos va a dar algo a nosotros. Aunque sea un dólar es juego. Después que sea de allá para acá, no de aquí para allá. Es que yo lo veo desde ese punto de vista. Por primera vez el gobierno nos va a dar algo a nosotros. Por primera vez en diez años.